Y el sábado se viene una linda propuesta para poder disfrutar entre todos a beneficio del jardín y de la escuela allí en el solcito. Estamos con su directora Julia Arnaude y el presidente de la cooperadora Salvador Maggi. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, escuela que no lo habrás apagado, ¿no? A ver, ahí está. Escuela que funciona con cuántos alumnos. Bueno, buenas tardes. La escuela cuenta con una matrícula de 8 alumnos y el JIRIM, que es el jardín, tiene 6 alumnos. Así que, bueno, estamos... O sea que hay más chicos de jardín que de escuela. No, escuela 8 y jardín 6. Sí, muy bien. Estamos medio parejitos. Y la matrícula es fluctuante. A veces tenemos uno más, uno menos, pero se mantiene más o menos en ese número. Bueno, y como toda escuela siempre tiene una cooperadora. Y yo digo, cuando hay una buena cooperadora se pueden hacer cosas hermosas, ¿verdad? Así es. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que somos un grupo de padres que empezó a trabajar el año pasado. Bueno, ya el año pasado logramos bastantes objetivos. Y la idea este año es continuar. Se incorporó gente nueva. ¿Y qué están haciendo, a ver, en la escuela, en el jardín? Hoy por hoy el baile se está organizando para reacondicionar los baños. Ajá. Y bueno, la idea es también terminar una playa para hacer actividades físicas afuera del predio, digamos. O sea, de lo que sería la escuela. Qué lindo, ¿no? Como directora tener una cooperadora así que trabaje. Y bueno, están organizando este baile. Así es. A ver, contanos. Estamos organizando el baile para el día 8, para el sábado. ¿Qué va a ser? ¿Dónde? En el Club Defensores del Solcito. Tenemos que agradecer a la comisión directiva del club que nos presta el predio para realizar el evento. También, debo decir que el baile se organiza en conjunto con el señor Leo Lombardoso, que trabaja en la FM Activa, que nos está dando una mano importante. Sí. Al baile van a asistir dos grupos musicales. A ver, Trebo el Tropical. Trebo el Tropical y los maestros. Y también Luis Gaida, que es de FM Activa, también él nos ayuda con lo que es la promoción también del baile y demás. Bueno, y va a haber cantina. Va a haber servicio de cantina. Las entradas están a la venta, anticipadas, 600 pesos. Los puntos de venta son... Panadería Zafrán, en Darragueira, pasando Vigil, a Bícola Pío Pío, en Colón, al 1500. Y en autoservicio, el Tata, Cuba y Liniers. Bien. Y la gente que por ahí dice, ay, me encantaría ir. ¿Dónde queda el Solcito? El Solcito queda... El Solcito queda a la altura de la Ruta Nacional 226, donde sería el Paraíso. Hay una bajada, que es calle Tierra, pero tiene muy buen camino, que es en Toscado. Y ahí serán 13 kilómetros hacia la escuela, o sea que hacia el club son unos 8. 8 kilómetros, o sea que no está tan lejos. No, 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 no. Todos los de acá, de Tandil, quieran ir... Tienen que ir. ...a pasar un lindo, así como baile de campo, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué bueno. Vamos a tener servicio de cantina. ¿Y a qué hora está planeado el comienzo? ¿A qué hora va la gente? O sea, el baile va a comenzar a las 21 horas. Bien. A partir de ahí ya se puede entrar. Se puede comer un choripán. Se puede comer choripán. Qué rico. Esa, va a haber tragos. Va a haber tragos. Sí. Eso va a estar cubierto. Muy bien. Bueno, entonces ya se pueden comprar las entradas donde dijeron los chicos y después a bailar con estas bandas fantásticas. Así es. Y a pasarlo lindo y a colaborar con la escuela y con el jardín, que los veo muy entusiasmados para dejarlo en condiciones, ¿verdad? La idea es tratar de avanzar lo más posible para que nuestros hijos tengan las mejores condiciones en la escuela y en el jardín. Qué bueno. ¿Como baile de campo, se puede ir con niños? Sí, se puede ir con niños. Claro, porque viste, es una pregunta que hacen. Pagan entrada a partir de los 12 años. Después es un baile familiar y bueno, estamos muy contentos y la verdad que yo como directora de la institución quiero agradecerle a todos los padres porque siempre me acompañan para todo lo que queremos emprender. Estuvimos trabajando también, hubo familias que estuvieron trabajando todo el verano porque hicimos una construcción, la cooperadora. Y bueno, ahora queremos pintar la escuela también y el jardín, escuela y jardín. Siempre hablamos escuela y jardín porque es como... Claro, todo junto. Claro. Bueno, estas cooperadoras que hay que cuidarlas. Exactamente, y hay que valorarlas. Hay que valorarlas, exactamente. Bueno, chicos, les deseo lo mejor para este sábado, que vaya mucha gente, que junten, que recauden mucho para poder seguir construyendo en esta escuelita que es de todos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y los esperamos a todos el sábado. Muy bien. La directora Julia Arnaude, directora allí de la escuela y del jardín del Solcito, junto a Salvador Maggi, presidente de la cooperadora, pasaron aquí por la tarde del eco.